Gracias por continuar con nosotros, agradeciendo a Juan Brina Salón en Instituto de Alta Peluquería y a Marta Silva Estor por este trabajo que nos presentan cada jueves acá en Compartiendo con Voz en el segmento de belleza. Hablando el día de hoy sobre el proceso que requiere o conlleva la preparación de una quinceañera. Ya tenemos acá en estudio a la quinceañera hermosa, bella, pero como ustedes estaban mencionando en el bloque anterior, para ver este resultado realmente hay un gran trabajo de un equipo grandioso donde ustedes hacen esa fusión tan bonita entre Juan Brenes y Marta Silva Estor. Así es mi amor Margin, podemos ver que nuestra modelo, que en este caso nuestra hermosa quinceañera, quiero que me enfoquen en la parte del rostro para hablarles un poquito de lo que es la área del maquillaje. Que ya nos quisimos enfocar porque ya tiene una personalidad muy tímida, entonces lo que quisimos resaltar hoy a D es resaltarle esa belleza juvenil que ella tiene, porque eso es lo importante a veces, no perderle la esencia que es una quinceañera. Quise trabajar en la parte de la piel, dejársela un poco tersa para no quitarle mucho, quise iluminarle bastante en lo que es la área de los pómulos, un poquito de labial transmisional, esa sea una técnica tradimensional en los labios para que se le vean un poquito grandes y en la parte de la nariz, si te puedes lograr ver, le hice un efecto de perfeccionamiento de nariz porque ella tiene un poquito de nariz anchita, entonces lo que quisimos es dejarla perfecta. ¡Qué linda! ¿El peinado quién fue el creador de eso? ¡Ay, Snyder! Yo fui el creador del peinado, gracias. Lo que hicimos, como les explicaba, era un estilo princesa, es un semi-entrenzado en la parte de atrás con unos flecos bastante descaídos. En las fotos anteriores lo habíamos elaborado con un fleco hacia un lado y quedaba súper bien, pero de esta manera quisimos variarlo, porque para que la gente y las quinceañeras vean la variedad que tenemos de peinados, este peinado puede ser también recogido, si la quinceañera desea que el estilista vaya hasta el hotel, va el estilista y se le hace un retoque de peinado, se le puede hacer un poco más recogido dependiendo del vestido que ella vaya a utilizar después de que vaya a la iglesia. Me gusta muchísimo cómo se le ve su rostro, el maquillaje, el peinado, qué bonita, me gusta. Hazel, también el vestido está precioso y cómo también le da elegancia el trabajo que han hecho los estilistas. Así es, me encanta el equipo que hacemos con Juan Brenes, ya que todo se complementa desde el vestuario, el maquillaje, el peinado que lleva, que le quedó a Snyder espectacular, la iluminación y el perfeccionamiento que se ve en el rostro de la chica, de hecho resaltaron sus mejores atributos en rostro y el vestido le quedó acorde a su silueta. Me encanta porque le resalta la cintura, le resalta un poco de feminismo en hombros, se le ven lindo, se le ve bastante pomposo, elegante, es un estilo corset bastante tradicional. ¿Has visto a la bella y la bestia? Este es el vestido de Bella. Ah, qué lindo. Ya viste qué bello, en lo que es la parte del escote ayuda a que las chicas se sientan seguras, que es lo que necesitamos, que las niñas se sientan cómodas y seguras, ya que trae como rellenos en lo que es la parte superior, en lo que es el escote. Y va con cristalería, confeccionado con cristalería y dorado en lo que es la falda. Lleva un estampado barroco elegantísimo que hace verse diferente y exclusiva. Un talle de princesa, me gusta muchísimo, se ve muy linda. Por eso estamos aquí recalcando el trabajo previo que se realiza para que usted pueda ver este resultado cuando uno visita la tienda, en el caso de ellas, poder decir, este vestido me gusta, si me quedo un poquito más grande, ajustarlo, que ustedes también brindan este servicio. De hecho, tenemos ese servicio, ofrecemos a los clientes de que se les haga el vestuario a su talla, se les quede lindo. Recomendamos a la señora que ya tiene años de trabajar con nosotros en lo que es vestuario de 15 años y de boda. Me gusta. Muchachos, también ustedes han hecho un buen trabajo en coordinación de Juan Brenes. Qué linda esta quinceañera. Me gusta mucho también cómo luce su rostro. Lo que estaban mencionando ustedes, para que se vea ese rostro más fino, más fresco y que no pierda la esencia de ser un adolescente. Así es, Margin. Lo que te digo es que todo está en la preparación de la piel y en el perfaccionamiento de usar el tipo de base. Hay que tener mucho cuidado cuando trabajamos en lo que es la área de las quinceañeras, en lo que es la área juvenil, porque si no accedemos mucho de polvo o de correctores, lo que vamos a hacer es a marcar las facciones de nuestra quinceañera, que no es lo que queremos en este día, ¿verdad? Sino queremos resaltar su belleza juvenil y sin perder esa esencia de lo que es una quinceañera. Queremos agradecer al equipo de producción por esas imágenes que están muy lindas. Me gustan muchísimo también el peinado que estamos viendo en imágenes. Es la que también luce la quinceañera. El trabajo que ustedes realizan, muchachos, para que quede ese look. O sea, a veces uno está pendiente o pensando, ay, Dios mío, que me dure toda la noche o todo el día. Así es, Margin. Nuestros maquillajes te doy lo garantizado que duran toda la noche porque usamos maquillajes de alta cobertura con primer y nosotros eso es nuestra garantía. Por eso lo más recomendable es buscar un especialista. Y qué más, Juan Brené Salón y Marta Silva, en conjunto con ella, hacemos lo que es una perfección de trabajo. Como pueden ver, el peinado en sí se vieron como modificaciones de las fotos que estábamos viendo anterior y vimos que el vestido es un poco, el vestido es estilo princesa, como ella decía. Entonces decidimos hacerle el peinado más estilo princesa. Y lo que hicimos fue descubrirle la parte de los hombros para que lucir bien el vestido y el peinado en la parte de atrás, con un poquito de detalle en la parte de los hombros, como podemos ver. No, su rostro se ve muy bonito y sobre todo el cabello se le ve en abundancia. Así es, Margin. ¿Tiene que ver mucho con la técnica que ustedes utilizan? Muy curioso, Margin. Si le ves el área del peinado, ella no lleva ni una extensión. Toda elaboración de su cabello y de nuestro estilista estrella, Schneider Guerrero. Entonces, lograr este efecto en poco pelo es increíble. Qué bonito, Hazel. Hazel, en este caso, también los accesorios se le ven muy bonitos a ella. Así es, yo te comentaba de que no solamente tenemos vestuarios, sino que también ofrecemos a nuestros clientes la línea de accesorios de diademas, de tiaras, de aretes, de brazaletes, de collares, para todo tipo de eventos, ya que tenemos para eventos de día, para quinceañeras, para novias, inclusive casual para el día a día. Perfecto, me gusta muchísimo. Por ejemplo, en este caso, ¿cómo ustedes la asesoran a ella en cuanto a los accesorios? ¿Tiene que ver mucho también con el diseño del vestido o lo que el vestido tenga en adornos? Así es, tomamos en cuenta la personalidad del cliente, ya que hay muchachas que nos dicen, nos comentan de que los aretes no me gustan muy grandes, los quiero más vaporosos, los quiero más pesados. Son detalles que nosotros tomamos en cuenta para que ella se sienta cómoda y segura a la hora del día. Felicidades, muchachos, nuevamente, me gusta mucho lo que nos ha pasado. Gracias, Femarty. A día de hoy, un gusto estar con vos y con todos los televidentes. Gracias, vamos a hacer una pausa comercial y regresamos con la parte final acá en Compartiendo con Vos. Ya volvemos.